Desde pequeño le gustaba jugar en su cuarto a la radio, le fascinaba inventar programas. Ya en el secundario participó en la Radio del Pueblo. Hace 15 años que está en la conducción de la primera mañana de Radio Mitre y como movilero de esa emisora. Hoy tiene ganas de ser papá. Sigue charlando con nosotros Leo Guevara después de nuestros auspiciantes. Bionutrients sigue creciendo y trabajando para fortalecer nuestra salud y cuidar nuestra belleza tanto por dentro como por fuera. Detox, recupera la pureza y fluidez de tu cuerpo. Flevo, prevenir las arañitas y váresis de tus piernas. Cardio Plus, revitaliza tus arterias de manera natural. Nutrición celular exclusiva, conoce toda la línea de Bionutrients. Aprovecha los beneficios comprando online www.bionutrients.com.ar Productos desarrollados y respaldados por laboratorios LIMVAR. Claudia Tosco, servicios inmobiliarios, atención profesional y personalizada. Ventas, alquileres, administración, auditorías de la propiedad, tasaciones urbanas y en el interior provincial, asesoramiento legal, matrícula CPI 5301-3516-193187, Castelar 346, Alta Córdoba, Córdoba Capital. Encontra uniformes, electrodomésticos, artículos del hogar y todo lo que necesitas en nuestra proveeduría, al mejor precio y con facilidades de pago. Visitanos de lunes a viernes en nuestra sede central o contactate por WhatsApp al 3515-992627. Círculo de Suboficiales, Policía de la Provincia de Córdoba, Santa Rosa 974, Presidencia Jorge Patu Heredia. ¿Dónde estuviste, Leo? Ah, la carrera de periodismo arranqué en Mariano Moreno. Mirá. Sí, 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 sí. Y bueno, me recibí, pasaron un par de años y a mí siempre me gustaba lo político. Así que hice una diplomatura en política y me apasionó mucho. Y ahí me apasionó más todavía la política. No para hacer política, sino para tener conceptos formados y armados a la hora de alguna opinión que se pueda dar sobre la política. Y miro mucha política, ¿eh? Miro mucha política. ¿Se gusta hacerte mala sangre? En mi casa, me indigno en mi casa, pero en mi casa miro programas mucho de política. ¿Te acordás la primera puerta que te abrieron para laburar? Sí, la radio de mi pueblo. Yo iba al secundario y le insistí tanto a mi mamá que fuera a hablar para que me dejaran hacer algo en la radio de mi pueblo. Y en ese momento los mensajes de los oyentes eran por teléfono de línea y se anotaban en un papelito y vos les llevabas al productor o al conductor. Yo hacía ese trabajo. Estuve un tiempo haciendo eso. Después pasé a ser operador de la radio. Ah, mirá. Estuve muchos años operador de radio. Y después hasta que me animé a hablar. Un día faltó alguien y dijeron, bueno, hay que hablar. Pasá. Pasá. Después estuve trabajando muchos años en una radio en Jesús María. Y yo trabajaba desde acá, de Córdoba. Hacía muchas notas desde Córdoba. La idea de la radio era contactar el interior con la capital. Y después pasé a Radio Mitre, donde estoy ya hace un montón. ¿Cuánto tiempo ya leo en Mitre? En Mitre voy a cumplir 15 el año que viene. Es como que preparen un festejo. Es un montón, es un montón. Sí, me pasaron, sí, porque pasé muchas cosas ahí adentro. Ahí crecí mucho profesionalmente, pero por una cuestión propia, inclusive, porque me tocó laburar de repente con gente que yo había escuchado en radio. ¿Me entendés? Que yo estudiando fui y golpeé la puerta para hacer un trabajo práctico de la facultad. Y de repente los tenía de compañero de laburo. Y fue raro porque tampoco fui a buscar trabajo yo ahí. Me llamaron por teléfono. Hermoso. Pero te habían escuchado seguramente en alguna cobertura de las que venías haciendo. Claro, me habían escuchado. Me llamaron por teléfono, encima un papelón. Me llamaron a una reunión. Yo fui, mi currículum llevé a la reunión. Fue todo un papelón. Viste, las cosas se dan cuando se tienen que dar. ¿La tele nunca te llamó la atención, Leo? Hasta hace un tiempo te decía que no era algo que me ponía cómodo tantos años estar... Sos más bicho de radio. Claro. Por así decirlo. Pero me ha tocado estar al frente de algún que otro programa, cubriendo un lugar de algún colega que no está, algún compañero. Che, me haces el programa. Sí, lo hago. Creo que puede ser algo pendiente que me quede. Y en cuestión profesional, eso, la tele. Y sí, voy a decir, este está loco, pero ¿sabés lo que me queda pendiente? Tener, es mi sueño hoy en día, tener un programa de música en FM. Nada que ver lo que hago ahora. Nada que ver. Que sea presentación, tema, música. Relaje, acompañamiento musical para tu mente y para la gente. Que analizándolo psicológicamente tal vez tenga que ver con mi niño de antes que yo jugaba, que ponía música en mi... Bueno, nunca tuve esa posibilidad. Nunca digas nunca. Nunca digas nunca, tal cual. De tener un programa de radio, pero música. Que sea la compañía, que sea la música. Leo, inmiscuyéndonos un poquito en los nada más y nada menos de 15 años de mí. ¿Te arrancó, Leo, en la calle o arrancó en el estudio, así como te pasó en la radio de tu pueblo, anotando los teléfonos? Bueno, primero arranqué cubriendo una licencia en la calle, en la calle, a la tarde. Después pasé al estudio, en realidad no era estudio, estaba en la producción, tuve muy poquito, afortunadamente, en producción a cortar mensajes. Mirá. Y yo ahí dije, yo de acá me levanto, me voy. Y no vuelvo más, no quiero esto. Hasta que alguien dijo, ¿cómo un movilero va a estar cortando mensajes? Gracias a esa persona que lo dijo. Sí, lo puedo nombrar. Sí, claro. La puedo nombrar, Rebeca. Mirá. Rebeca Bortolito, me acuerdo atrás mío, se puso y dijo, ¿y usted qué hace? Yo la miro, cortando mensajes. Y dijo la frase, ¿cómo un movilero va a estar cortando mensajes? Y salí a la calle. ¿Sos un eterno enamorado de los móviles de la calle? Digo, a sabiendas de lo que muchas veces te toca cubrir. Te ha tocado escuchar noticias lindas, cronicarlas con un toro de voz maravilloso y también pérdidas de seres humanos, pérdidas de vidas, ¿no? Sí, nos tocan eso, esas cosas duras y que a veces llegamos primero, primero que todo y tenemos que ver toda la crudeza de lo que después nos toca tratar de minorizarlo con un relato, pero la respuesta es sí, soy un enamorado de la calle. Para mí... Animal de calle. Animal de calle. Y mi teoría es que todos los comunicadores, todos, aunque sea un tiempo en la calle... Deberían ser movileros. Para que sepan lo que es estar en la calle y para que sepan cómo es el tema a veces de la información. Porque a veces desde un estudio de radio, tele o... Calentitos. Calentitos. No, pero sí, bueno, más allá de eso. Sí, sí, por una forma de decirlo, o fresquitos. Pero por el tema de que a veces cómo es la noticia, cómo se genera, cuánto hay que... Cuánto hay que laburar a veces para buscar una noticia en la calle. Tenés que convencer a alguien que a veces ni te conoce o sí te conoce, pero si te conoce le tenés que invadir esa privacidad para que te dé una nota y te cuente algo horrible que le ha pasado. ¿Te cuesta mucho, Leo, cuando llegás, por ejemplo, a la pérdida de una vida humana y tener que cronicar eso viendo el desgarro de la familia? Mira, Caro, con el tiempo me he ido curtiendo. Hice mucha terapia que me ayudó mucho, pero hay cosas que todavía el día de hoy me afectan mucho. Hay cosas con criaturas que a mí me afectan y me ha pasado de terminar de hacer una nota. Por algún caso, con criaturas, subirme al móvil y tener que decirle a la producción, aguantame, llorar y después salir al aire. ¿Tomamos un cafecito, Leo? Me encanta. Venga. Leito, te hago un giro, pero siempre laburando de laburo. Sí. ¿Cómo hace un ser humano? Igual, perdón. Sí. Porque tengo que decirlo. Hacer nota a los políticos hoy en día es muy complicado también, ¿eh? Y que un político te diga las cosas... Que tiene que decirte. Que tenga que decir. Y que no te, como en Cordobés básico decimos, no te chamulles. Cuando el morir decimos, nos estuvo chamullando dos horas con una nota. No saca un tito. Es muy complicado también, sí. Pero me ha pasado. Hacer nota a alguien... ¿Groso? Claro. Vino Guevara, me mandaban a pellizcar. Para que me callara. Para que no preguntara. Por eso, tío, es complicado. Pero bueno, son las cosas de la calle. Es una democracia, amor. No se hace eso. Son las cosas de la calle. No, está todo bien. Mira, hoy en día, con quien me cruzo, tema funcionarios, exfuncionarios, políticos, todo el mundo a mí siempre me dio una nota y con todo el mundo y un respeto me saludo y no tengo problema. Te dejo en el ámbito del auro, pero te saco el móvil de la calle y te llevo a Leo entrando a la radio a las 5 de la mañana cuando arranca el programa haciendo una madrugada que ha medido muy bien en Mitre, más de 60 puntos, siendo los líderes del horario de la madrugada. La primera mañana, por así decirlo, un poquito por allí, cuando despunta el sol, 3 y media de la mañana te levantas, Leo. No es un montón. Sí, es un montón. Yo me levanto otra cosa con mi edad. Y hace más de 10 años, 10 y pico. Yo hago la cuenta de 10, pero más de 10. 3 y media, a las 5 estoy al aire, entonces tengo que estar antes en la radio. Somos un grupo muy chiquito de gente esa hora que está en la radio que hacemos un programa que el objetivo que tiene es dar buen día, saludar con los primeros títulos a la gente, pero no solamente títulos, también hablar de las cosas de la vida. No solamente el título que sale en la tapa del diario, sino hablar si va a haber transporte, si hay paro en los aeropuertos, si hay un bache, si hay una calle cortada, si va a haber piqueteros. Digo, tratamos de hacer un mix de una hora compacta con mi compañero Eduardo Andere para que la gente por ahí entienda. En la tele creo que se hace todos los meses o muy seguido. En Buenos Aires la radio mide todos los meses. Y el año pasado nos dio muy bien la medición. Habíamos medido 54.8 y habíamos pasado a ser primeros en la madrugada. Con toda la opción que tiene la gente en la madrugada. De escuchar hasta radios de música. Y yo me acuerdo que el año pasado le dije a mis compañeros, muchachos, disfruten porque esto no se supera. Y este año tuvimos una gran sorpresa y lo pudimos superar, 60.3. Y nada, estamos muy contentos. Antes de ir terminando, retomo algo del principio. Vamos. ¿Te ves tío, te ves papá, te ves cómo estás? No sé si tío, porque no depende de mí. No depende de mí, pero chicas tienen que saber que... Si me veo papá, me encantaría ser padre. Formaría parte de... Terminé de cumplir parte de mi círculo de vida. Si papá, me encantaría. Brinde por eso. Tengo unos regalitos para usted. Bueno, a ver, guau. Venga. Vamos. Un chequeo integral para tu vehículo de multiservicios Norte y 10 en Norte. Servicio oficial de Bosch en Juan B. Justo al 3.300. Unas gafas de sol de Óptica Panorama. Peles Arfield 3.467 en Instagram Optica.Panorama. Un set de los amigos de Pretty en Instagram PrettyLimón.ar. Un producto de marroquinería de Léxico. Rodríguez del Busto 2.995 y Corriente 145 en Instagram Tienda Léxico. Para que disfrutes en familia un vino de Chacabuco. Chacabuco donde todo empezó. Y para que disfrutes con quien más quieras de la familia de Bordi, los amigos de Tutti con Vos, te regalan un mix de delicatessen para que disfrutes en Instagram Tutti con Vos. Che, cuánta cosa. Son regalos de verdad, quiero decir. La gente se come de verdad. Todo. Todo en serio. Bueno, muchísimas gracias. Como la amistad y el respeto que le tengo. Igualmente, muchos años. No sé cuántos, pero muchos años. Más o menos, más o menos. Bueno, muchas gracias por la invitación, Caro. Gracias a vos. Un saludo a los viejos. Ha sido un gustazo. Y a los televidentes, a todos. Y brindo por Leo, papá. Y brindo por Leo con ese programa de radio, de música. El mismo que tenía en su cuarto cuando era niña. Alguien me dijo una vez, a por ello. Entonces vamos. A por ello. Brindo por eso. A por ello. Gracias. 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 De esta forma hemos llegado al final otra emisión de nuestro programa. Te espero el próximo sábado para que juntos tengamos un mano a mano a través de la pantalla de Canal 12 en la señal 135 de DirecTV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chacabuco, donde todo empezó. Chacabuco. 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 Chacabuco.